¡Suscríbete al canal! No pendejo, del dulce Es que hay una aplicación que se llama Shaza Por eso dije que pedo Esto ya es un juego, wey Busca alendamiento No, no son bots ¿Son bots? Si, es un juego con gente ¿Son bots? Decídense cabrones Pónganse de acuerdo No digas mamadas, ya cagaste en mi chiste Bro ¡Eh, Mario! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Yo te la puse, amigo Si, te la dedico Tu gol, amigo, tu gol Claro No te pongas celosa, mija ¡Eh, Mario! ¡Muevete! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Está rica la verga, Mario! ¡Está buenísima, hijo de su puta, man! Es el chiste ya no da risa, amigos ¿Cuál es el chiste? Esta, mami ¡Jajaja! ¡A la verga! ¡No, mamá, no! ¡Jajaja! ¡No digas! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames, wey! ¡Nos están rizcando la pinche verga! ¡WEEE! ¡No, mames! ¡No, mames! Yo me chingué mis vergas Nos dos ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Va! Si remontamos a la verga Tengo desmotivación que acabando, ganando, me va a chingar la hamburguesa Denle, denle, se puede, se puede Venga, venga, venga Buena, madre ¡Venga, pa' adentro! ¡Venga, pa' adentro! ¡Venga, pa' adentro! ¡Solita! 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 ¡Hijo de tu puta madre! ¡No! ¡Sola! Ahí está, ahí, sola Buena, buena, buena Buena, amigo, barca Ahógate, pendejo ¿Es normal que el erupto me sepa la mota que me chingué? ¡No mames, Juan! ¡Madre! Ya expusimos que somos marihuanos ¡Sí, no fue! ¡Termina la frase! ¡Eso es mío! ¡Sí! ¡De nada, de nada! ¡Buenísimo, Mario! ¡Ganame, Armando! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Vas, barca! ¡Centro, güey! ¡Estamos todos en el centro! ¡Sí, sí, sí! No, pues sí, todos estábamos en el centro de pendejas ¡Ey, tranquilo! ¡¿Qué haces?! ¡Ah, no mames! ¡No mames, golazo que nos metieron! ¡Casi, güey, casi, güey! Tranquenme, amigos, 30 segundos, 3 goles, no hay pedo Ya se me rompió el... El bucle, ¿cómo se llama? La nariz ¡El bucle, güey! ¡A la madre! ¡Terminó que va en la nariz, güey! ¡El tabique! ¡El tabique, pendejo! ¡El bucle! ¡Va, gol, 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 gol! ¡No, güey! ¡Sí, gol, gol, gol! ¡Sí, gol, gol, gol! ¡Jalele, jalele a la línea, pues! ¡Sírvala, sírvala, sírvala, sírvala! ¡Pártela, pártela! ¡Pártela de Reville! ¡No, tarjetita, güey! ¡No, tarjetita! ¿De qué es tu, pendejo? ¡Eperate, espérate! ¡Yo te sirvo de... ¡Ahí está! ¿Ya? ¡Jálale! ¡Jálale, jálale! ¿Quién, ¿yo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Jálale, jálale! ¡Jálale, jálale! ¡Jálale, güey! ¡Jálale, jálale! ¡Quítate, pinche jugán estorbo! ¡Jálale, jálale, jálale! ¡Jálale, jálale, jálale! ¡Ya vas, 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 vas! ¡Ya va! ¿Ya? ¡Ya, ya, ya! ¡Várate, várate! ¡Servida! ¡Jálale, jálale! ¡Pero si te gusta esta estialla! ¡El pelo, el pelo! Deja, yo te agarro este. ¡Ey! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡La verga, cabrón! ¡Jejejeje! ¡No, mames! ¡Se acabo toda la línea! ¡Jejeje! ¡Ha tomado el pinche bolsa, la verga! ¡Ya no hay más, qué pedo! ¡Sí tu cara! ¡Pónselo al barca! ¡Ajale, a la caña! ¡Ajale, a la caña! ¡Ajale! ¡Ahí está! ¡Várate, várate! ¡Ajale, várate! Ese wey es de Uruguay No mames Que pedo se acabo bien rapido No mames Es que pedo Ya no hay merca en Colombia por el siguiente mes Que pedo se me metio a la mesa Dejen dar un mal ejemplo Wey Dale Dale wey No mames la mamá de Junior esta viendo el directo Cabron ya los escucho Mamá de Junior dale ley Dale le Dale le Dale le a la verga Ven que quiere Ven que quiere Uy no No mames Barca Tranquilo amigo tranquilo Vamos a meter el gol y tuve pendejos empezando la partida Dale dale Pero salte de aqui hijo de tu puta madre Te doy la tactica wey para que quieran no mames pendejos Pero ir a ver el gol Wacha 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 Puta madre A verga Asi es cabron Efectivamente Si 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 No mames Tranquilo Tranquilo Nos entendemos de pelotas Un burlado Me la hizo Ella se burló al solo el pendejo Y el otro se entra solo el pendejo Buena Marca Buena Marca Buena Marca Si 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 No Quítese la verga Ahí va No mames No mames Marca es bueno chaval No mames me creo que quede porteria Sáquela sáquela A huevo cabron Buena Buena Gol Baja marrana marrana No mames wey yo no puedo hacer nada contra eso Estas haciendo pendejo tu Cubre la puta porteria con tu puta panza cabron Ejejeje Porque soy gordo verdad pendejo Y porque mas puta marrana Mira ahí va otro Porque esta bien rica la pinche merca Ah ya va pa chame cigareto y barca No mames no fumes en frente a la gente No mames de todo Te haces sombrerito pinche nano Jajajaja Puta madre wey Bajal tiger itted La metió el No Si a huevo Es que el Juan C Prime me anda insultando Y me baja la moral wey La autoestima pinche pendejo La moral, idiota Si se dice pipa A la verga, ivonne gold Métalo Jajajaja No digas mamadas No digas mamadas Si wey, peleitas, peleitas wey Se los regalo Pero se va a tardar, no, pues se va a tardar en descargar wey Ay, depende de que cubriéramos No, wey, no quiero aprovecharme de mi amigo Yo si wey A ver, yo voy a esa azul Quien se quiera venir conmigo que se venga No mames, Juan, no, tu no wey Dale, dale, con toda la actitud hermano No me insultes porque me pongo a jugar en serio Pobre la chingar tu madre, tu A la verga Que golazo hermano, te empuje, te empuje Tuviste absolutamente nada Buena, buena, si, te empuje hermano No, no tuviste nada que ver No tuviste nada que ver wey Buena, buena bro, buena Cuatro segundos, vamos Que buena man Que ha sucedido ese Iba para fuera Ya fuese el pie Ya fuese el pie Ya fuese el pie MVP Juan A ver si haces algo eh Juan Si wey estoy aqui haciendo todo yo Comiendo pulitita de ella cabron Es que tu le entraste a la coca Si wey no mames wey Que anda Mari como andas 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 Salvan a las mujeres mecanos La neta Que anda Daniela SACALA La verga voy a sacar la verga Quieres verga Te das algo cabrona Asalgo Asalgo tu tambien wey Wey han metido 3 golecito Que has hecho wey Mira 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 todo pendejo hermano A la verga Que fue eso No se wey Buen besito que me diste bebe Hey Buena wey No mames Juan Ibamos ganando 3 a 1 cabron Cusaste algo pendejo Ya llevo 3 goles Hey chat No olviden suscribirse que estamos muy cerca para otro mote 25 subs nuevo mote Ya tenemos 10 ricos emotes Andale wey ya apunte verga wey Como me pongo una verga Llame cirujano Cirujano Hala chica Jala chica Ala verga Esa capela Canta pos malon Me se todas las letra de su cancion No mames ¡Ey! ¡No mames! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No mames! ¡No mames, Juan! ¡No mames, Juan! ¡No mames, Juan! ¡Estaba en cero, cabrón! ¡No mames! ¡Estaba en cero, cabrón! ¡No mames! ¡Vete a la verga, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí! ¡No! ¡No mames! No, amigo, te mamaste. No mames, güey. Está llorando el Mario, güey. Está llorando el Mario, güey. Yo me arrede y quedo la revancha. A ver, ¿quién ganará? Vamos, a ver, haz la apuesta. Que te va la apuesta. Porque me aparece un tiempo arriba de la derecha propadeando. Porque es el tiempo que tienes hasta... O sea, apartaste los boletos. Es el tiempo que tienes apartado. Pendejo en el juego. No, vamos. ¡Quítate, quítate! ¡Bueno, bueno, bueno! Apenas así fue el pinche maricón. Lanzartándola, güey. Como se lanzaron a su carnalas, güey. Los chicos son para agarrar la pelota. No puedes pelotar. Ojalá alguien me dijera buena cuando algo es bueno. Pinche joto. Ahí, ahí, dale. Déjale, 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 déjale. Buena, güey. Mami, ¿qué te vas haciendo pendejo? Mira, 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 mira. Paradito comiendo verga. Mira, 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 mira. Mira, güey. Qué rica, güey. Estoy viendo cómo la mete, pinche pendejo. Vámonos, vámonos. La verga, aquí me quedo. Se metan gol desde ya. Ya somos team Barca y Mario, eh. Va. Ya, güey. Ustedes no me insultan. ¡No, güey! ¡Ey! Vamos fuera de pedo, Juan. Déjala, Barca, déjala. Va. Buena, amigo Mario. Buena, Mario. No, güey. Ah, es que el Juan siempre hace... Sabes que él juega contigo. Pendejo de mierda. Ya vengo, por eso no juego con él, me insultan. Venga, venga, Barca. Dale, güey. Tú ve, tú ve. Va, te la pongo, te la pongo. Ya, güey. Queda dos minutos, Juan. No mames. Hombre, yo te ayudo, güey. Yo te ayudo, güey. Yo te ayudo, güey. Va, güey. Gracias, güey. Ya te ayudo, más, güey. Va, va, va. Chale, chale, chale. Juan, ahí está, ahí está, Juan. Yo la saco, Mario. Yo la saco. Dale, dale, dale. Ay, tu puta madre. Nada, no se vale, entonces. Nada, nada, güey. Nada, güey. Buena, equipo. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Tenemos cuatro segundos, güey. Dale, si podemos. Si no haces nada, no te voy a volver a regalar ninguna vez otra puta skin. Verga, güey. Si ganamos, me regalabas una de endgame. Si o no, pendejos. Va, a ver si le echo ganas o no. Chique a tu madre. Pues a la verga. Abajo. Y la marrana, no, está ahí para rematar. Ay, no. No, ya quiero jugar con ese, güey. Oh, qué golazo, güey. No mames. No mames. Pero a ellos sí les dan tiempo para meter el gol. No, pues perdimos, compas. No, pues perdimos, compas.